A fin de mantener un control sobre lo que acontece en el municipio, se puso en marcha el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, en el municipio con una inversión de 4 millones de pesos, donde más de 20 cámaras de seguridad se han instalado en puntos estratégicos. El presidente municipal Ricardo Camacho Corripio aseguró que las cámaras de seguridad son de alta resolución, al grado de poder ver la placa de algún automóvil estacionado en movimiento, al igual que se cuenta con antenas repetidoras y equipo de almacenamiento. En este centro de control estarán participando personal del 066, así como policías municipales, bomberos y elementos de vialidad municipal, los cuales estarán al pendiente de detectar cualquier anormalidad que se presente. ...estatal, incluso cuando asilo requiera la situación, hay un lugar asignado para la Policía Federal y para el Ejército Mexicano, el cual, bueno, van a tener acceso libre y total a este tipo de instalaciones para poder tomar decisiones en tiempo real. No se va a estar cruzando información. Cuando lo amerite la situación, estará una persona de esas dependencias monitoreando la ciudad para tomar decisiones en conjunto con las demás dependencias municipales. Y bueno, no pase lo que sea en otros lados, de que nada más se estorban entre ellos. Aseguró que si se llegara a presentar algún problema, este lugar cuenta con un área específicamente para policías ministeriales, policía municipal y para elementos del Ejército Mexicano. No, no, nada más es todo un sistema, ¿no?, que consta de cámaras, de antenas de repetición en lugares estratégicos con respaldo, por si falla uno, ¿no?, por supuesto en la red nacional de seguridad pública, que es de los 4.9 MHz, que es la que está funcionando, y bueno, todos los equipos de repetición y de almacenamiento. No, no nada más son cámaras, sino son toda una serie de dispositivos para que puedan funcionar de manera correcta y se pueda almacenar por muchas, muchas semanas. Comentó el Edil que al término de su administración se deberá contar con un aproximado de 70 cámaras de seguridad instaladas en todo el municipio, esto para mayor tranquilidad de los ciudadanos. La idea de haber entre 60 y 70 cámaras es el objetivo al finalizar la administración. Enfatizó que aún se continúa con la depuración de policías municipales, esto para que al cuidado de la ciudadanía estén policías confiables. Con imágenes de Alberto Zapata e información de Paola Roche para Informativo TV, Brenda Jiménez.